Queridos Blanqueazules, quería ofrecerles mis más sinceras disculpas por lo acontecido el otro día. Estoy pasando por un momento de mucha frustración, no soy una persona de hacer esas cosas. Me siento muy arrepentido por haberlo hecho. Valoro y respeto mucho esta camiseta y la valoro a ustedes también, como hincha. Me hago cargo de las consecuencias y seguiré luchando hasta el final por esta camiseta.